Música Y hoy voy a hablarles sobre la hormiga roja Un insecto muy común y tan conocido que se encuentra presente en muchos ecosistemas Ya sea naturales o creados por el hombre Las hormigas son artrópodos mandibulados, traqueados con tres pares de patas y un único par de antenas La hormiga roja pertenece al orden Hymenoptera y a la familia Formicida Es una hormiga que siempre está en movimiento, constantemente cambiándose de una zona a otra Ya sea en césped, cepillones u otros productos agrícolas Son una plaga para el hombre Pues la construcción de sus montículos u hormigueros puede dañar las raíces de las plantas Afectando las cosechas e interferir en los cultivos mecanizados Es bastante común que varios montículos de hormigas aparezcan repentinamente en un jardín o en el campo de un agricultor Aparentemente durante la noche Las hormigas son insectos de metamorfosis completa Es decir, pasan por cuatro estadios diferentes Huevo, larva, pupa y adulto Las etapas de larva pasan por una fase de pupa antes de emerger como adulto La larva es en gran parte inmóvil y es alimentada y cuidada por las hormigas obreras Los alimentos le son entregadas a las larvas por un proceso en el cual una hormiga regresa alimentos líquidos de su estómago Aunque también Las larvas fabrican capullos que ya una vez que su esqueleto externo se endurece se vuelven de su color habitual El tiempo total de crecimiento entre el huevo y la etapa adulta tiene un promedio de 30 días Las obreras viven hasta 180 días y las reinas de 2 a 6 años Las hormigas tienen un aparato bucal masticador lamedor La cabeza es independiente del tórax y además de las antenas Presentan tres pares de pieza local Labios, mandíbulas y maxila Que pueden tener funciones masticadoras, chupadoras, lamedoras o picadoras El abdomen consta de 11 segmentos y contiene las vísceras principales Las hormigas rojas son de importancia ecológica Pues estos insectos tienen un papel crucial en los ecosistemas Ofreciendo diversos servicios ecosistémicos como el transporte de nutrientes La descomposición de la materia orgánica o la dispersión de semillas Sin embargo, también causan estragos a la agricultura y sistemas creados por el hombre Aunque las hormigas no se alimentan de los cultivos Pueden afectar indirectamente como resultado de la interacción con otros insectos Con los que conviven en los cultivos Producen cortes en semicírculos en las hojas, tallos y flores de las plantas Y en ocasiones pueden defolear un arbusto pequeño en una sola noche Forman una especie de mutualismo con los insectos en los que ambos son beneficiados de las plantas Por ejemplo, un caso muy conocido es el mutualismo que forman con los pulgones Pues los pulgones, tras alimentarse de la savia de las plantas Excretan una sustancia azucarada que recibe el nombre de melaza Esta melaza resulta Alimento fundamental para las hormigas Por lo que al atender a los pulgones Las hormigas se benefician de las sustancias que secretan estos A su vez, y para proteger su fuente de alimentos Las hormigas atacan a los depredadores de los pulgones La hormiga roja es omnívora Y su dieta incluye semillas, hongos, néctar e insectos Pero son capaces de comer alimentos que varían Desde productos vegetales Hasta presas animales Pueden consumir casi todo lo que encuentran en su entorno Además de capturar presas disponibles en sus dientes Las hormigas pueden recolectar semillas, hierbas, trozos de fruta Eso hasta carroñas Las hormigas en general Son uno de los grupos de insectos con mayor éxito Con unas 14.000 especies descritas Aunque se estima que pueden ser más de 22.000 Se identifican fácilmente por sus antenas en ángulo Y su estructura en tres secciones con una cintura muy delgada Forman colonias hormigueros de un tamaño Que se extiende desde unas docenas de individuos Que viven en pequeñas cavidades naturales Hasta colonias muy extensas Que pueden ocupar grandes territorios compuestos por millones de individuos Estas grandes colonias consisten sobre todo En hembras estériles sin alas Que forman castas de obreras Soldados y otros grupos especializados Tienen un tamaño aproximado de 0.64 a 6.4 milímetros de largo Y son de color marrón o rojo Un dato muy importante Es que la antena de una hormiga Le permite rastrear y probar sus alimentos Detectar las corrientes de aire Sentir la textura de las superficies Escuchar y también oler Las hormigas rojas también son conocidas por atacar a personas Las hormigas muerden, no pican Solo en algunas especies Si contienen aguijón Pero no en todos los casos Los síntomas tras la mordedura de una hormiga roja Se deben al veneno que inyectan El cual es ácido fórmico Que se puede combatir con soluciones de amoníaco Los montículos de estos hormigueros Generalmente son lomas de tierra amontonadas Similares a los hoyos de las ardillas Y son encontrados sobre todo en el suelo Normalmente estos montículos son diversados con facilidad Y en numerosos grupos ¡Suscríbete al canal!